Veduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Raúl Esteban, alcalde local de Los Martres. De acuerdo, el día de hoy, ¿qué actividad estamos realizando? Estamos haciendo el foro para la participación y los derechos humanos. De acuerdo, ¿y esta actividad, cuál es el objetivo, cuál es el enfoque? Bueno, es un espacio para que la gente pueda interactuar, pueda debatir, pueda escuchar los panelistas y estar de una manera más participativa en los derechos humanos que atañen a la cualidad por el de la ciudad y replicarla. De acuerdo, ¿la importancia de un evento de estos a nivel local, distrital, nacional o departamental? Para los derechos humanos es parte esencial de la vida de las personas. No podemos concebir la vida en comunidad sin el respeto a los derechos humanos. Y eso es lo que buscamos, que se respeten los derechos humanos, difundir los derechos humanos, difundir la participación, la vida en comunidad. De acuerdo, por favor, hábleme un poco sobre la localidad de Los Mártires, ¿cuántos barrios conforman? ¿Cómo es la dinámica? Tienen barrios en dos UPZs. ¿Sí? ¿Más o unos cuantos habitantes? Tiene aproximadamente 100 mil habitantes. De acuerdo. Un mensaje, por favor, a los líderes comunales. Somos 8 millones de afiliados, 65 mil juntas agremiadas. Bueno, agradecer a la Confederación de Acciones Comunales por hacer presencia en este acto, invitarlos aquí. Asistan mañana también al evento donde vamos a tener espacio para ustedes. Y acá los esperamos. De acuerdo, Doc. Muchas gracias. Desde la Debería Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparten nuestros videos en YouTube y seguiremos acompañando tan importantes actividades en la ciudad y el país. Doc, muchas gracias. 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 Gracias.